Bueno, en este video les voy a mostrar como hacer esta forma para que la usen al final para que cierran su pulsera y aquí ya van a hilvanar el broche o el botón o lo que vayan a usar. Vamos a meter una cuentecita de cada color, yo voy a usar del número 11, si ustedes quieren pueden usar del número 8 o del 6, depende de que tamaño quieran su taponcito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.